Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy no tenemos muchas compras, pero voy a aderezar un poquito el vídeo para que quede más sabroso. Tengo unos juegos que compré en Carrefour, porque de vez en cuando voy a hacer la compra y la verdad que no suelo encontrar mucho en Carrefour, pero vais a ver que encontré dos juegos. Bueno, fue de dos veces una vez. Un día encontré uno, otro día encontré otro. Y un par de juegos de segunda mano de Cash Converters y uno también comprado en Solicam, en Solidaridad Canaria. Vamos a empezar por los dos juegos de Carrefour. El primero que compré fue este Rugby 18. Tenía un juego de rugby, versión inglesa, pero no tenía ningún juego de rugby, versión española para la Play 4. Y sé que es un juego que no está muy allá. El rugby es difícil de trasladarlo a la consola, porque es un deporte que es complejo. La mecánica para jugar no es tan directa como el fútbol. Y bueno, costó 6 euros. Siempre que voy a Carrefour uso vales de descuento, que si el 5 euros menos si compras más de 40, el cheque ahorro. Entonces en realidad, vamos a decir que prácticamente me salió regalado, pero el precio que marcaba, que estaba como en una columna de ofertas. La pena es que los tenía todos ya. Había juegos a buen precio. No muy espectaculares, pero bueno, este costaba 6 euros y lo compré. Viene en español italiano. Vive la intensidad de los mejores partidos. Toda la profundidad del rugby, controla cada movimiento y crea tu propio equipo. Aquí vemos que tiene de las selecciones internacionales de rugby. Y obviamente los jugadores de la portada no los conozco. Vale, parece que también tiene la liga italiana. Que lo pone aquí, ¿no? Porque es la versión para España e Italia. Y bueno, pues un jueguito para la colección de Play 4. Que por lo menos que tenga un representante en versión española, el rugby. Que es un deporte muy molón, eso sí. Y otro día que fui, también me puse a rebuscar porque tenía que llegar a 40 euros. Había comprado unas cosas de compra para la casa. Y digo, a ver si veo algo para no estar gastándolo todo en casa. Y apareció este Asterix y Obelix Slap Them All 2. Han salido un porrón de juegos de Asterix y Obelix. Son beaten ups. Que se puede jugar uno o dos jugadores. Pues somos Asterix o somos Obelix. Y vamos pues zurrando a los romanos que se nos ponen por el medio. Son juegos que no tienen demasiada complicación. Que no son lo mejor de su género ni tampoco lo peor. Son simplemente juegos entretenidos para echar partidas e ir zurrando. Y ideales también para jugar con los más peques si tenéis peques en casa. Vale, este marcaba 19 euros exactos. Y también usé unos descuentos. Y a ver, para mí se me quedó en 11. Pero el precio que marcaba era 19. Asterix y Obelix Slap Them All 2. Que creo que es el penúltimo que ha salido de estos de beat em up. Porque luego salió otro que era de cartas. Vale, este viene versión multidioma. En inglés, francés, italiano, español, holandés. Dice doble ración de bofetadas para los romanos. Y ayuda a Asterix y Obelix a resolver un misterioso caso. A New Fury Mode. Vale, es que el resto viene en inglés. Pero bueno. Juego obviamente muy colorido. Muy divertido de jugar. Pero a lo mejor sin la profundidad o la destreza de los mejores del género. Bueno, esos eran los dos de Carrefour. Obviamente nuevos precintados. Y ahora sí, vamos con dos juegos en Cash Converter. La última vez que he ido a Cash Converter, la verdad que juegos apenas he pillado. He pillado sobre todo cine, Blu-ray, DVDs, VHS. Pero eso ya no lo estoy enseñando. Pero estoy pillando cositos muy interesantes y muy baratas. Pero bueno, si ya este juego de Play 3, la verdad que es curioso. Porque yo ya lo tenía. Es el Heavy Rain versión americana. Un juego de Quantic Dreams muy bueno. Los llaman películas interactivas. Pero bueno, un juego muy interesante de jugar. Que yo lo jugué ya en su momento en la Play 3. Luego salió en la Play 4 con el pack, con el Beyond 2 Almas. Que en Play 4 jugó el Beyond 2 Almas. Que no me dio tiempo a jugarlo en Play 3. Digo que es curiosidad que aparezcan dos juegos americanos. Pues los juegos americanos no se ven mucho. Las tiendas son dos manos aquí. Y concretamente esta es Heavy Rain. Entonces este lo he pillado para el colega Ramón. Buscadlo en internet. Si queréis saber quién es Ramón, buscadlo en YouTube Retro Rabioso. Y os vais a llevar una agradable sorpresa. Retro Rabioso. Ahí está Ramón en su salsa. Bueno, pues por 3 euritos yo creo que es un regalo. Un juego americano. Que encima que está muy bien. Con una portada diferente a la española. Muy diferente. A mí quizás me gusta más la española. Para que salgan los personajes así modelados en portada no me gusta mucho. Y obviamente viene completito. Con su Blu-ray. Aquí vemos que trae foto interior del reverso de portada. Y manual, aunque sea grisáceo, en realidad es a color. Veis aquí, esto está en rojo. O sea que es a color. Bueno, 3 euros yo creo que es un... A mí me encantan los juegos americanos tenerlos. Porque es difícil importarlos. No porque sea difícil, sino que ya te clavan gastos de envío. Tienes el peligro de la aduana. Y encontrarme juegos de segunda mano americanos, pues me encanta. Y este, pues la segunda vez que lo tropiezo. Y no es para mí. Vamos con Uncharted. Uncharted 2. A ver, aquí es lo que os decía. Que voy a agrandar un poco el vídeo para enseñar músculo de colección. Uncharted 2. Seguramente, para la mayoría de la gente, el mejor de toda la saga Uncharted. Que es una saga con un nivel de calidad muy alto. Quizás el más flojo es el primero, pero porque era el inicio de la saga. Pero luego Naughty Dog le fue metiendo caña a la saga y mejorándola gráficamente, espectacularmente. Pero quizás jugablemente, o el más divertido, o el más sorprendente. Sobre todo por la mejora brutal que es del 1 al 2. Estoy quitando un resto de pegatina, aprovecho. Es el Uncharted 2 Among Thieves. Que en español es el reino de los ladrones. El reino de los ladrones. Os estáis dando cuenta que esta no es versión española. Es versión alemana. Die Geschichte ist zum Riefen nah. Tiene el calificativo de alemán. Pero... Magia alemana. Bueno, aquí está el manual en alemán. Magia alemana. Vamos a poder quitárselo. Porque viene con doble portada para poder quitar el feucho calificativo del alemán este 16 años y dejarlo sin él. Bueno, como estabais viendo, esto costó 4 euros. Y aumentamos la colección, no solo Uncharted, sino la colección Uncharted 2, porque se puede decir que tengo colección Uncharted 2. Solo voy a enseñar los de Play 3, porque los de Play 4... La verdad que me olvidé de cogerlos, que también los tengo en Play 4. Ahí fallé. Pero voy a enseñar los Uncharted 2 de Play 3. Que son al oro, si contamos este alemán, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 Uncharted 2. Y encima no, no tengo la versión japonesa. Entonces, este es el que compré, 4 euros, que es la versión alemana. Y vamos a enseñar primero las versiones españolas, que son 4. Las 4 versiones españolas de Uncharted 2. Uncharted 2, el reino de los ladrones. La versión normal. Los coleccionistas de Proyaman, pata negra. No me gusta eso, nada de pata negra. Luego tenemos la Platinum. Y Uncharted 2 también salió en versión Essentials. Estas son las que no quiere nadie. La Platinum y la Essentials. Y luego está la edición limitada para coleccionistas, que viene en Steelbook. Así que aquí tenemos los 4 Uncharted 2 españoles. Primera edición, Platinum, Essential, coleccionista en Steelbook. A eso le sumábamos la alemana, van 5. Tenemos la inglesa, van 6. La holandesa, van 7. Aunque aquí viene holandés, alemán, italiano, francés. Pero versión holandesa. Y americana tengo la Gritted Hits Game of the Year Edition. Que tiene portada diferente, veis. Portada diferente. Así que son 8. Y fijaros que son 8 y no tengo la americana normal y no tengo ninguna japonesa. Así que todavía quedan Uncharted 2 por conseguir. Pero obviamente es si me los cruzo. Yo no voy a estar pidiendo por ningún lado los Uncharted 2 que me falten. Pues nada, 8 Uncharted 2 solo de Play 3. Aquí somos así de brutitos. Y vamos con el último juego. El último juego costó un euro. Y la verdad que haberme encontrado un juego que también es americano a un euro en Solicam me dio mucho placer. Me dio mucho gusto. Y encima es un juego muy interesante que es el Saints Row. El primero versión 360 que es donde salió originalmente. Donde salió primero en Xbox 360. Saints Row Sinners Welcome. Vamos a fijarnos porque de Saints Row solo tengo 3. Pero tengo la versión normal americana, la versión normal europea y la versión normal japonesa. Que es en teoría los 3 que hay que tener. Serían lo que yo llamo los trillizos. O sea, aquí tenemos los trillizos. Y no sé si saldría versión económica o alguna otra versión. Pero bueno, o coleccionista. Me suena que había una coleccionista de Saints Row el primero. Entonces vamos a ver si notamos alguna pequeña diferencia. Yo cuando los enseño siempre... Bueno, el que compré fue este, el americano. Que es el que me costó un euro. Fijaros que la diferencia... Las portadas son iguales. Es que el logo viene en plateado brillante. Cosa que no trae ni el japonés ni el americano. Pero vamos a verlo por dentro. Que me parece que el europeo, que es español, versión española. Saints Row, bienvenidos pecadores, welcome sinners. Exactamente igual por atrás. Curiosamente el español... Fijaros que trae una foto de trasera de contraportada muy chula. Y creo que el resto no lo trae. Vamos a ver si el manual es en blanco y negro a color. Bueno, o en manual, pero en blanco y negro. Y vamos a ver entonces el americano. ¿Veis? No trae esa foto. Y si trae el manual... Fijaros, el manual sí es a color el americano. O sea, el europeo pierde manual en blanco y negro, pero gana foto de contraportada. Y el americano gana, que tiene manual a color, y el brillor del lobo. Y el japonés entiendo que tiene que traer manual a color sí o sí. Porque si no los japoneses nos matan, efectivamente. Manual a color. Y el disco del japonés sí es bastante diferente. Vamos a ver los discos. Que no me fijé antes, pero me llamó la atención. Vale, el disco clásico, ¿no? De Xbox. Y el japonés es como muy raro, naranja. Y el europeo es igual al americano. Bueno, pues ahí tenemos los tres Saints Row. Esto sí lo considero trillizas porque es versión normal americana, japonesa y europea. Y encima española, no inglesa, que es lo que hay que tener. Si acaso, para completar, pues sería conseguir la inglesa. Pero mira tú, ya digo que no los busco, los encuentro. O sea, yo más que buscar los juegos los encuentro. Entonces, espero que habéis encontrado este vídeo y que os haya gustado. Vamos a repasar estas compras de segunda mano y de Carrefour. Que no entrarían en las compras que suelo hacer los domingos, que subo los dom... No, los sábados. Perdón, que subo los sábados, que son las de Amazon, compres de justo. Teníamos a un euro el Saints Row. Primero, original. Bueno, no lo he dicho. Son juegos como Grand Theft Auto. Con un humor así bastante particular, bastante cañero. Y es el Saints Row 1, un euro. Y enseñamos que teníamos los trillizas. Americano, europeo y japonés. Luego teníamos el Uncharted 2. Que enseñé 8, pero bueno, no los voy a enseñar ahora otra vez. El que compré fue a 4 euros el alemán. El versión alemana. Pues obviamente, ya que tenía 7, pues mira, uno más. Para la colección de Uncharted 2, que como ahí faltan. Faltan los japoneses y el americano, normal. Y luego le había comprado al colega este Heavy Rain. Este Heavy Rain a 3 euros, que yo creo que es un regalazo. Versión americana. Pues si queréis tener un juego de Estados Unidos, solo el envío ya os puede costar como mínimo 12 pavos. Y luego más lo que te cueste el juego. Y luego ya sí de Carrefour. Teníamos dos juegos. Que me salieron muy baratos usando vales. Pero bueno, voy a decir lo que marcaban de precio allí en la tienda. Este Asterix Anobelis Slap Demol 2 marcaba 19. Y este Rugby 18 estaba en una sección de juegos de oferta y marcaba 6 euros para la Play 4. Pues nada, ya hemos terminado. Pocos juegos, pero es lo que hay. Espero de todas formas que os haya entretenido el vídeo, que es de lo que se trata. Y nos vemos en el próximo. Que no falte nadie. Un saludo.